Hay mujeres que nacen para cambiar la historia. Algunas diseñan toda su vida. En otras, la belleza es un misterio. También a algunas mujeres las cosas les salen del alma. O muchas de ellas llevan pasión en la sangre. Para ellas llegó Mariclera Argentina. La revista que cambia la historia.